Vamos a entrar, un segundito, ¿ah? Ahora, ¿dónde vamos a entrar? Nosotros vamos a mostrar la parte de producción de lo que sería el tallado de superficie, se llama, que es donde se comienza el proceso de producción de ambos laboratorios, de donde se empieza la producción. Ah, cuando decís ambos laboratorios, ¿qué quiere decir? Tenemos uno de superficie y uno de herramienta. Perfecto, bien. No cortes. Esta sería la primera fase de la producción. Adelante, vamos. Aquí se puede pasar. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esta sería la parte de estación de mis piezas. Esta sería la parte de tallado de superficie. Donde se agarra una pieza que viene en un bloque, no se la mecaniza o se la mecaniza o se la mecaniza o se la mecaniza. Y ahora vamos a ver bien todo el proceso completo, ¿cómo empiezan a terminar? Sí. ¿Pero que tengan razón bien? Perfecto. ¿Qué estamos viendo ahora? Nosotros ahora vamos a pasar a lo que es el comienzo de teléfonos en vía del laboratorio de tallado de superficie. Perfecto. Así es como ingresa el trabajo al laboratorio. Así es como ingresa el trabajo al laboratorio. De esta manera. Este blog ingresa a la empresa, se carga un pedido desde un laboratorio, desde el cliente que lo solicita, con ciertos datos técnicos, que se va a llevar a qué clase de blog se va a necesitar para ese trabajo. Esto es el libro. Esto no tiene ninguna clase de tratamiento todavía, tiene ningún tallado, no tiene nada, ningún desbazo. Así ingresa. Una vez que ingresa a este sector... ¿Ese qué material es? Este es un material orgánico que se llama... ¿Por qué? El inter-orma, porque ya fue... Acá se trabaja en... ¿Ese material lo recibí de terceros? Claro. ¿Y después sale también destinado a terceros? Claro, también sale de acá. Vale a terceros. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Una vez que ingresa a este sector, lo llegas a una posición determinada. Está todo siempre en los datos de los cálculos, que se llaman que ingresan al laboratorio. Pero no saben. Una vez que está fijo, es así como ingresa al generador. El generador es el que carga los datos que vienen con el cálculo desde el cliente que lo carga y lo desbasta y le da... ¿Ahí se le hace rebajado? No. Acá queda bloqueado. ¿Bloqueado? Se bloquea. Para que ingrese al generador. Así como viene el bloc, no se puede tallar. Entonces hay que bloquearlo de esta manera. Hay que bloquearlo de esta manera. Queda bloqueado con este taco para que ingrese al generador. El generador después, ¿también se bloquea? ¿Es un calor? No, se bloquea con una inyección de aloe, que es un material que a los 47 grados se licúa. Es sólido, es un metal sólido que a los 47 grados se licúa. Entonces se inyecta. Se inyecta adentro de esta pequeña cámara que se genera entre el taco y el bloc. Este es el aloe, es líquido. Bueno, adentro está de... Está a 47 grados, líquido. Bueno, cuando se inyecta, está frío, lo tocan, está entre 8 y 12 grados. En cuanto ingresa, se pone sólido y queda bloqueado. El bloc y el taco con este aloe, que era líquido, después se pone sólido. ¿Es claro? Una vez que está bloqueado... No, no, si está, los tiempos... ¿El proceso de este, 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 allá? Sí, sí, sí. Acá. Ah, no, no tenés un diagrama de procesos, o algo de... Lo tenemos anotado, si lo necesitaste, lo... Sí, para después, para hacer la pedida. Sí, está, lo tenemos todo. ¿Y cuánto tarda? Es tarda un minuto. Un minuto, claro. Se bloquea en 14 segundos, enfriarse un minuto. Una vez que está frío, se pone esta cita transportadora para que entre el generador. Justamente llama generador, porque lo que hace es generar lo que la orden de pedido es el fío. Cada usuario, o sea, esto termina siendo un producto para un antiojo, ¿no? Cada usuario tiene su particularidad con respecto a cada cristal. Entonces, pongámosle más uno. El generador agarra esto, detalla el más uno con el diámetro que necesita para cada anteojo, y lo corta. Ese ruido que están escuchando constantemente es que tarda en cortarlo. Y además el diámetro fluye esto aproximadamente por cada cristal. O sea, un minuto bloqueo, un minuto boca abajo, tenemos tres minutos para aquí. Y después tiene... ¿Ese es el llamaje? ¿Ese es el generador? Vamos todos para allá adelante, donde está el Diego. Por favor. Si necesitas que este arma se informa, se está focalizando el objetivo de la planta. Si, yo no sé si es lo que quiero que se ponga bien paciente. La transformación, la materia. Si hay una transformación física, química o psico-química, como dice el código físico. Claro, en esta parte es el caso de todo físico. De hecho, es buenas. En Rasen, ahora vas a ver como sale. Después de ese tiempo de enfriado de ese aloe que después está bloqueado y el generador que es en dos minutos, el producto terminado sería, en este caso, para este trabajo sería esto. Obviamente la transformación. ¿Cuántos casos hay? El líder del laboratorio les va a poder contestar más. Lautaro. ¿Tu nombre es Lautaro? Claro, ¿cuánta diferencia hay de tener de producto final en este caso? O sea, diámetros, espesor, cuántos hay. Ah, depende del caso. Cada trabajo tiene un diámetro y un espesor específico. Y cada trabajo es específico y no hay un estándar de espesor. Hay un rango que permite la máquina, el movimiento. Pero cada trabajo tiene acá la información final de espesor y de diámetro. Hay cuantas terminaciones de trabajo, tantas recetas existen. Y tantos armazones y tantas caras hay. O sea, no hay un parámetro que seguir ahí. Es imposible. Un cálculo hecho para todos nosotros con la misma grabación va a ser diferente si todos tenemos un anteojo diferente. Porque un anteojo así va a necesitar un diámetro de cristal y un anteojo así va a necesitar un diámetro de cristal. O sea, no hay un parámetro que seguirá al respecto a tu pregunta. Lo que sí es que todos, todos sufren un desbaste y un desgaste, obviamente, porque el botón que entra, se llama el bloc que entra, nunca va a ser el producto terminado. Siempre pasa por un desbaste. ¿Y qué nombre tiene ahí en esta etapa? Se llama... Generado por punto a punto. Generado digital. ¿Cuántas personas trabajan en esta etapa? Una. Uno por puesto. En el laboratorio hay cuatro. Bloqueo. Y hace todas las actividades. Sí, cada operario hace todas las actividades, pero en general se trabaja un poco. Uno por puesto. Y hay cuatro puestos. Cuatro puestos. Y cada puestos en la mano. Y la mano. A ver. Tiene una cinta. ¿Puedo? ¿Puedo? Y queda transparente. La cara de afuera está pudiendo. ¿Acá en ese sector ya está? ¿Listamos? No. ¿Hay que ver algo más? Bueno. Vamos para acá. Voy a poner una cinta más. Luego, por favor. Después de ser... Eh... Desbastado por el generador y el bloco. Termina de esta manera. Cada producto tiene un logo de identificación de la marca. Que se le talla con este láser. Es un láser que se carga la orden de trabajo. Le hace las marcas láser que le tiene que hacer con respecto a cada producto. Y después de eso, se le hace un pulido para que quede perfectamente transparente y... Y podamos conseguir después hacer el tratamiento sin ninguna aberración al momento de la visión para el usuario. Después de generarse, se marca con un láser la marca y se pule. Después hace un control final y pasa al laboratorio del tratamiento. ¿Vamos? ¿Bien? Ahora les voy a pedir... Ah... ¿Todo? 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 Sí. ¿Todo? Y el tiempo de pulido depende del material. ¿Todo? Entre 4 y 6, 7 minutos. ¿Entre 4 y 7 minutos? Sí. Ahora sí le hago también que pasen al laboratorio del tratamiento. ¿Acá terminamos? Acá terminamos. Cortamos el control.